Hola a todos, espero que hayáis tenido muy buena semana. Yo os traigo esta semana una receta espectacular, sanísima y buenísima. Se trata de unos lenguados al pimentón con una combinación de verduras verdes. Os voy a decir cómo hacer las verduras para que conserven ese verde tan apetitoso y el lenguado para que sea facilísimo de comer, tanto para niños como mayores. Y ya veréis qué rica. ¿Preparados? Pues vámonos a la cocina. Pues vamos con los ingredientes. Aquí tenéis el lenguado. Este ha pesado unos 350 gramos. Lo ideal es un lenguado por persona. Vamos a hacer uno para la receta y así veis cómo se hace. Espárragos trigueros, un manojo. Ahora no es época de guisantes, entonces he comprado un bote de guisantes para que lo añadamos porque la combinación es perfecta. El pimentón y el tiravique. Un puñado también por persona con respecto al tiravique. Y para darle un toque de distinción, aquí tenéis una cebolla germinada que he encontrado en el mercado y que nos va a servir para la decoración y le va a dar un toque de sabor especial. Es opcional. Pues vamos a empezar pelando los tiraviques. Hay una forma muy sencilla y es cogiendo por la esquina donde tiene el rabito, aunque estos no tienen mucho rabito, pero bueno. Por donde tiene el rabito estiramos y sale todo lo que es el centro. Mirad, ¿lo veis? Ese centro. Y luego por la parte de abajo lo hacemos igual en sentido contrario. Con eso ya lo tenemos listo para cocinarlo y cortarlo, evidentemente. Entonces, nada, es lo que os digo. De las esquinitas, cogéis de la puntita y ¡pum! Por arriba y por abajo en sentido contrario. Y de esa forma lo tenemos. Ya tenemos los tiraviques preparados. Ahora, pues, vamos a cortarlos en tres. Para que sea luego más fácil de comer y en la presentación nos quedará mejor. Bueno, nada, ahí lo tenéis. Lo cortamos en tres partes y lo tenemos. Y ahora nos vamos a ir a por los espárragos. Los espárragos hay una forma muy sencilla de saber por dónde tenemos que cortarlos. Los cogemos con la mano y empezamos a ir probando. Vamos probando hasta que el espárrago rompa. Lo vamos cogiendo desde abajo. Vamos subiendo hasta que llegue un momento que el espárrago hace ¡clac! Ese es el punto por donde debemos cortar. Mirad, mirad este. ¿Veis? ¿Veis que lo que cuesta? Ese espárrago está ya un poquito pasado. Para que el espárrago esté ideal, tiene que estar duro y hacer un plaque. Si veis que está así como esponjoso, por decirlo de alguna forma, que está blandengue. El espárrago es comestible, se puede comer, pero no está en su punto. Vale. Ya los tenemos y cortamos. Y los guisantes, pues bueno, los pondré ahora en una tacita, que lo veréis, y los reservaremos. Los guisantes, evidentemente, no los vamos a cocer. Bueno, pues ya tenemos las verduras preparadas. Las hemos lavado, las hemos pasado por agua previamente, las hemos troceado, que lo habéis visto. Y ya las tengo en un recipiente listas para llevarlas a la olla. A la olla le hemos puesto agua y sal y la hemos llevado a punto de ebullición. Burbujitas a go-go. O sea, en ebullición es en el momento en que introducimos las verduras en la olla. Y las vamos a dejar dos minutos. Dos minutos. Aquí tenéis los guisantes, que los he dejado en esta tacita, para luego mezclarlos con los espárragos y el tiravique. Y también veis que tengo ahí preparado otro recipiente con agua y hielo fría. El agua está prácticamente helada. Importante, al agua con hielo añadirle sal también. Así la verdura se enfriará antes y además estará más crujiente. Entonces, una vez han pasado los dos minutos, automáticamente las verduras van al agua fría. Con lo cual, rompemos la cocción. Van a conservar todo su verdor y un sabor crujiente espectacular. Así la verdura está buenísima, buenísima. Entonces, nada, introducimos toda la verdura en el recipiente con hielo para que se enfríe. Si vemos que la verdura, digamos, calienta mucho el agua, introducir más hielo. Porque es muy importante que la verdura enfríe rápido, lo más rápido posible. Entonces, nada, le introducimos más hielo para que no se enfríe. Y una vez la tengamos bien fría, y tiene que ser relativamente rápido, o sea, bastante rápido, estamos hablando de minutos, la dejamos escurrir y la dejamos ahí, tranquilamente que vaya escurriendo. Pues ya tenemos las verduras escurriendo. Ahora es momento de encender el horno y lo vamos a poner a una temperatura de 200 grados, calor arriba y abajo. Y vamos a proceder a pelar el lenguado. Para ello hace falta un cuchillo que corte bien, bien, bien. Yo lo pelo de la siguiente forma. Empiezo por los laterales, le quito las espinas laterales. Una vez le quito las espinas y la cola, me voy a la parte central. Corto por la espina y de ahí empiezo a sacar cuatro lomos por cada lenguado. Es importante, sobre todo a la hora de sacar los lomos de la espina, que el cuchillo lo pongamos 90 grados y cortar con mucha delicadeza para que no nos rompa los lomos de lenguado. Y nos salgan cuatro lomos lo más limpios posibles. Mirad, así. Así tenemos cuatro lomitos espectaculares. Pues ya tenemos cortados los cuatro lomos de lenguado. Entonces ahora lo que hacemos es preparar la bandeja con papel de hornear, que nos va a servir de base, porque ahí vamos a depositar los filetes de lenguado. En un recipiente, aceite de oliva y una cucharadita de pimentón. Lo mezclamos bien y con ello, si tenemos pincel, pincelamos. Y si no, pues bueno, con una cucharadita vamos cubriendo el lenguado por las dos caras. Una vez los tenemos cubiertos con esa mezcla de aceite de oliva y pimentón, ya los tenemos listos para entrar en el horno. Tiempo de horneado, seis minutos, no más, porque si no se nos puede quemar el pimentón. Habéis visto, yo a los lomos les doy la vuelta, los hago así tipo rollito y quedan muchísimo mejor. Además para hornear también es mejor. Así que yo os aconsejo que lo hagáis así tipo rollito. Vale, pues ya tenemos el horno preparado, así que van los lomos para allá. Como os he dicho antes, seis minutitos, 200 grados y tenemos el lenguado listo. Habéis visto, es muy fácil y muy rápido. Ya han pasado los seis minutos, sacamos los lomos de lenguado del horno y mirad, mirad cómo han quedado. ¡Qué espectáculo! Esto tiene una pintaza increíble. Y mientras dejamos que se atemperen los filetes de lenguado, vamos a saltear las verduras. Sartén al fuego, fuego fuerte, aceite de oliva y un par de dientes de ajo. Cuando veamos que coge temperatura, añadimos las verduras con un poco de sal. Dos minutos y ya tenemos las verduras hechas. Con lo cual el plato lo tenemos acabado. Bueno, pues ya lo tenemos todo, ya tenemos la receta hecha. Aparte de que está buenísimo el lenguado así, al pimentón, y las verduras, la combinación es perfecta. Es perfecta. Además, todo lo que nos aporta, y no solo es perfecta a nivel de sabor, sino a nivel nutricional, es sanísima. El lenguado es muy rico en vitamina B, tiene muchísimas proteínas, y qué deciros de las verduras, del tiradique, del espárrago, de los guisantes, en fin. Y bueno, y luego, por otro lado, ese detalle de la cebolla germinada, que bueno, encontré ahí en el mercado, que le va a dar un toque divertido. Divertido, divertido y bueno, y también nutricional, y tiene un sabor muy bueno. Si la podéis encontrar, perfecto. Si no, tal cual. Sin ella, el plato está igualmente de exquisito. Y nada, emplatamos, y a la mesa. Que aproveche. Espero que lo hagáis, y que lo disfrutéis. ¿A qué os ha gustado? Bien, aquellos que no me conozcáis, os invito a suscribiros al canal. Espero vuestros comentarios. Cualquier cosa, cualquier duda, ponérmelo en comentarios, y yo os contestaré. Tener muy buena semana.